Hoy, lunes 10 de mayo, enviamos nuestra felicitación sincera, cariñosa a todas las madres de México, a las mamás que nos acompañan, que están entre nosotros y a las que se han ido y están en el cielo o en el lugar de la felicidad y del amor, y que las recordamos y las vamos a recordar eternamente. Muchas, muchas, muchas felicidades a todas las mamás. Gracias por ver el video.